Estamos, teniente, todo bien, teniente, todo correcto Reudi, ¿qué piensas del nuevo killer? A ver, el nuevo killer hay que esperar todavía para ver completamente el potencial También os lo digo, pero sí es cierto que creo que es un killer que no tiene control de mapa cuando tiene su poder Ahí sí considero que el killer está fuertecito Allí vemos... No, tío, un trampero no, aunque sea este mapa, ¿eh? Aunque sea este mapa, ya sabéis que yo, un trampero, yo veo una trampa aquí yo y es que me gusta tragármela ¿Tú me entiendes lo que yo te quiero decir? Yo veo una trampa y decí, ¡hostia, qué rica, hermano! ¡Bum! Me voy pa' ella flechao, ¿no? Porque a mí me encanta tragar la trampa, ¿me entiendes? Gingy-san, pero pinta divertido El killer ha partido aquí, ha puesto trampa aquí Muchísimas gracias, Proud Por esos cuatro meses en la familia está sanada ya, ¿eh? Chico, ¿eres bobo? ¿Cómo puede...? Va con addons setos, tío Eh, gente, va con addons setos Si quito una trampa me quedo, me quedo jilipollas Eh, he escuchado aquí un glifo ¿What? ¿Lo he escuchado, tío? ¿Gente, lo habéis escuchado? ¿What? Eh, muchísimas... Pues, no sé Muchísimas, muchísimas gracias, Proud Por apoyar mi contenido de forma directa Te lo agradezco muchísimo Y muchas, muchas gracias, Proud Por estar por aquí conmigo, ¿eh, bro? Se te quiere muchísimo, tío Thank you so much, de verdad ¡Grande! Camino del paro joven, ¿eh? Ahí, con todo, bebé Con todo ¿Me puedes curar un momentito, porfa? Eh, mi lembra Joel, muchísimas gracias Por polos Aquí tenéis el canal de YouTube Con muchísimo contenido de DVD ¿Qué has confundido? ¿A qué te refieres? Fue una carta ¡Ah, que ha sido una carta! ¡Qué hijos de puta, eh! Quillo, qué cabrones, ¿eh? Yo buscando el glifo Y es un... Es una carta Quillo Sois unos trolls ¿Cómo estamos, Sid? Pablete Freddy, te quiero ¿Cómo estamos? Apio Todo bien Todo correcto Ni canes, Darío José Ni agalar Eh, chicos Estaba buscando el glifo ¿Me entiendes? Ahora tiráis un pollo Un pavo ¿Qué es eso? Un pollo Un pavo No puedo Aquí hay trampa, ¿eh? Aquí hay trampa, chicos Aquí hay trampa Vale Está abajo Me tiro como Superman ¿Eh? Vamos a salvar al compañero Lo levantamos Eh... Y el compañero corre, chicos Hay que tener cuidado con las trampas, ¿eh? Hay que tener cuidado con las trampas Porque ya hemos visto Que si la quitamos Nos quedamos heridos Va con trampa Hardcore Este mapa ha salido solo Eh... Quillo, me deja... Pisha, me deja curarte o no Lo que te... ¿Cómo estamos? Ale, eres nueva Eh... Pues, Ale Un placer de tenerte por aquí, ¿eh? Mi niña, ¿qué tal? Eh... Beboide Todo bien Todo correcto ¡Dale, Reu! A ver, de momento la partida pinta pocha Eh... Tienen más gente Ojito So es cool Totalmente de acuerdo, tío La partida pinta un poco pocha Porque... También tenemos que tener en cuenta, gente Cómo va el killer Así que los supervivientes Obviamente van a ir a full ¿Eh? Los supervivientes van a ir a full Miro por si hay trampa, ¿vale? Vamos a ir a full Porque va bastante, bastante tocho En ese sentido ¿Vale? Vamos a ver si me lo puedo llevar Sería bastante, bastante bueno Aquí voy a intentar Meterle un circuito ¿Vale? Porque no somos bobos ¿Vale? Vamos a intentarlo Nosotros Mira, mira, chicos Va a tener que partir Lo mismo No, lo mismo decide Eh... No partir No, no parte Nosotros nos marcamos un circuito Estáis viendo, ¿no? Esto es un circuito Bastante, bastante fuerte Y ahora decide partir Y yo le digo que me voy para arriba Y aquí, chicos Nosotros nos vamos full W Full W Full W Full W Nos volvemos a venir para acá Nos volvemos a venir para acá Nos venimos 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 Lupeamos juntos Lupeamos juntos Lupeamos juntos Lupeamos juntos ¡Junto! ¡Eh! ¡Parte! Si yo te digo que partas ¡Tú partes, bebé! Distancia, distancia Distancia Distancia, distancia Nos venimos para la parte de abajo Distancia, distancia Distancia, nos movemos ¡Quítate, quillao, que eres un champiñao! ¡Ok, bobo! Vale, distancia, distancia Y nosotros nos... ¿Qué te pasa, bro? Nosotros nos marcamos un circuito ¿Eh? Es muy importante ¿Vale? Marcarnos un circuito Recordad, este mapa cuando lo hemos analizado El reloj te indica Una posible ventana, la jugamos Quillo, repara, picha, hombre, no pasa nada ¿Ve? VJ Sweet Lady, ahí Que me gusta ver el chat lleno de juntos ¿Eh? Y lleno de distancia Mucha distancia, es muy importante ¿No? Muchas veces No digo que nosotros, o nosotros O nos vemos a los champiñones, como deciden Pararse la estructura Para tirar el palet cuando alquiler le lleva 4 metros Es un error Nosotros aquí seguimos loopeando Seguimos ganando distancia En un palet Y el quiler dropea Ahora tenemos que hacer el motor ¿Cómo estamos? ¿Están, Gattequiel? ¿El compañero se suicida o ha muerto? ¿Qué ha pasado, gente? ¿Ha muerto? ¿O qué? ¿Qué ha pasado? Cameros Iván El manza El chicho Terremoto Muchísimas gracias por los polos Bienvenidos Y aquí tenéis el canal de YouTube Con muchísimo contenido de Deva de Life Bienvenido Se ha suicidado Chavales No pasa ni media Ahora sí he escuchado el grifo Ahí está Lo cogemos ¿Vale? No pasa ni media Tres motores Tres supervivientes La partida obviamente Ya pinta un poco jodida Porque ahora uno tiene que ir a rescatar Y el otro a reparar Y no va a estar bien Va a ser ya complicada No pasa nada Intentamos hacer nuestra partida El compañero decide comerse el golpe Es un error ¿Por qué? Porque tiene el pincho Básicamente al lado Entonces Es un error Decidir Comerte eso ¿Vale? Vamos a ver si el cliente ha puesto trampa aquí Efectivamente Se come El min game Y nosotros ganamos distancia 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 Ahora subimos Recordar que si subimos Tenemos ¿Vale? Y tenemos aquí Esta estructurita Nos venimos Nos venimos Y ganamos distancia 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 Y nos venimos Aquí donde tenemos La mierda hecha Y nos vamos Volvemos ¡Pum! ¡Headshot! Distancia 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 Para la parte de abajo No nos quedamos No queremos mierda Como ese rambazo Distancia Distancia Full W No miro para atrás Porque me importa un carajo ¡Pum! 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 Mira donde viene el killer Mira ¡A narco! ¡Que te calles! ¡Bobo! ¡Pum! 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 No miro para atrás No miro para atrás Porque no me hace falta Bopo Y ahora me vengo Me vengo Me vengo Me vengo Me vengo Me vengo ¿Reudy llegamos o no? ¿Reudy llegamos o no? Mira, mira ¿Dónde me vengo? Mira ¿Dónde me vengo? Mira 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 ¿Pero qué hace ese tío? ¿Quió? ¿Pero pisa? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Quió? Ay, que parece a la narco jugando de superviviente Es que yo así no puedo jugar, gente Esto es una mierda La narco Ahora voy contigo que no te he podido escuchar Carajo, la llave está Fuera ¿Para qué quiero yo esa? Esa llave ¡Quillo! ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Ven para acá! ¡Ven! ¡Eh! ¡Ven para acá! ¡Hostia! ¡Y yo! ¡Ven para acá! ¿Qué coño está pasando en The Mother Night? ¿Qué coño está pasando en The Mother Night? ¡Hostia! ¿Qué viene? Dime que aquí no hay trampita Aquí le jugamos, eh Mira, mira Tercera persona ¡Hostia! ¡Como gilipollas! ¿Puedo comer tercera persona? ¿Qué va a ser? ¿Me va a encerrar con trampas? ¡Hostia! ¿Qué va a ser el killer? ¿Somos? Toma, tercera persona ¿Pobo o qué? ¿Pobo o qué? ¡Pobo o qué? ¡Que te regalo un golpe! ¡Que eres popo! ¿Qué te piensas tú? ¡Que soy el anarco ¡Que soy el anarco jugando a este jueguito! ¡Pobo o qué? ¿Qué? ¡Pobo! ¡Pobo! ¡Distancia, distancia! ¡Lupeamos junto! ¡Giro de cámara! ¡Control! ¡Control! ¡Lupeamos junto! Distancia, distancia, distancia Nos vamos a la otra punta del mapa Aquí yo Nos vamos, nos vamos Vete Y no vuelvas Como las chicas Cuando las invito a ver una película Se van y no vuelven Pero Orillo Muchísimas gracias por el foro Y aquí tienes el canal de YouTube Con muchísimo contenido de DVD Anarco, ahora te leo Por cierto, lo ha hecho muy bien el trampero En esa tercera persona ha estado más rápido que yo ¿Vale? Ojito, una de las cosas con las que tú siempre vas a ir Mejorando y aprendiendo es con lo que has hecho mal La segunda acción He sido yo, el más rápido del oeste Pero Coño, ¿qué ha pasado? ¿Se ha lagueado? Pero, no, pero ha pegado un tirón Pero ha sido la partida, no el streaming Pero en la primera Ha estado él más rápido ¿Vale? Chicos En la primera ha estado él más rápido Pero en la segunda Hemos sido nosotros los pájaros viejos Chicos ¿Alguien me explica Anarco, Rambazo, Oro, Andy? ¿Alguien me explica Por qué quedan tres motores? Si he metido un lupeo de dos motores ¿Cómo coño es posible? ¿Cómo coño es posible Que queden tres motores todavía? ¿Cómo puede quedar tres motores todavía? O yo soy bobo O soy bobo ¿Eh? ¿Qué pasa, Senki? ¿Kid? ¿Cómo estamos? Ahora te leo, ¿eh? Anarco que no me ha dado tiempo, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Dos horas lupeando Y yo, es que es imposible Mira, con este lupeo Con este lupeo Tú juegas de killer Tú juegas de killer Y es que te caen tres gem Chicos, no ha caído ni uno Ni uno Bro Zero En inglés No Dime que no hay trampa, ¿eh? Reudic Dime que no hay trampa Si chillo no hay trampa, ¿eh? Disculpadme Disculpadme Es que si chillo no hay trampa Y eso es verdad, ¿eh? Os juro que si chillo no hay trampa ¡Aaah! Soy el más puto rápido del oeste, gente Si es que soy una puta bala Soy una gacela Soy una gacela Soy una gacela Soy una maldita gacela Soy una gacela Lupeamos junto Lupeamos junto Me vengo Me vengo Me vengo Partes Partes ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Ah! ¡Qué pena! Estaba mirando la ventana Le quedaba nada, tío Le quedaba nada a la ventana, ¿eh? Le quedaba nada Nada A la ventana le quedaba ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Qué susto me he pegado, tío! ¡Hostia puta! ¡Me la tragué, eh! ¡Me la tragué! ¡Dobla! ¡Me la tragué, eh! ¡De loco! ¡Me la he tragado, eh! Una pena, tío Una pena la trampa Recordar que había una trampa Pero estaba en la parte de la ventana Entonces yo he querido predecir De que seguía la trampa en la ventana, tío ¿Eh? ¿Me entiendes, Bobo? Gracias, bebé Vale, bien, bien, bien Me puedo curar con este botiquín, creo ¡Hostia! ¡Que viene! ¡Me caigo en la puta! ¡Bobo! ¡Déjame pa! Gente, se prende la hueá, eh Se prende la hueá Ahora nosotros Nos ven No, no ¡Ira, ira, ira, ira! ¿Qué te pasa, tramperito? ¡Vámonos! Distancia, rambazo Es que yo veo una trampa aquí Y a mí me encanta la trampa Le he echado un poquito de quenchu De quenchu De locos Bueno, chicos, pues le meto Otro cuadrado al killer Le metemos Otro cuadrado al killer Como estáis viendo, ¿no? Otro cuadrado Reudy No abuse Chicón Espabila un poco, Bobo Claro Le metemos el cuadrado No venimos rápidamente Por aquí Vale, mierda 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 Ah, no, el de aquí Lo tiré yo antes, ¿no? Es verdad ¡Ah! ¡Fuck! Demasiado, chicos Le hemos dado dos vueltas Y ya, ya está Muchísimas, muchísimas vueltas Eh, Reudy A ti no sé tener como más alejada la cámara Eh, no, Troyanito ¿Más alejada a qué te refieres, tío? ¿Cómo que veo al killer más lejos o algo? ¿A qué te refieres? No, 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 no Yo juego tal como viene el DVD, ¿eh? Me refiero con todo normal Ni cambio de resolución Ni filtro, ni nada Todo normal, ¿eh? ¿Cómo estamos? Alachari, Nani, Kuloir Vamos, trampero Que gane mi predicción Ahí, como buen main trampero que eres, ¿eh? Me alegro, me alegro que vayas a tope Con el trampero siendo main trampero, tío De verdad Anarco, ahora voy contigo, Bobo Solatan, Oswa Muchísimas gracias por los polos Bienvenidos Y aquí tenéis el canal de YouTube Con muchísimo contenido de DVD ¿Vale? Coco, eh, Coderek Muchísimas gracias por resuscirte al canal Durante, eh, eh Primer mes en la familia De hecho Muchas, muchas gracias, tío Por decidir apoyar mi contenido De forma directa Te lo agradezco muchísimo Primer mes con el Tito Reu Y espero que disfrutes de todos los emotes, tío Muchas, muchas gracias Por apoyar mi contenido De verdad Gracias por el surf, tío De corazón, eh ¿Cómo estamos? Eh, Metal Te quiero ferrir Están disfrutando de la partida, gente Porque a pesar De que el tío se haya suicidado A pesar Eh, de todos estos problemas Yo creo que la partida Está siendo buena, ¿no? Por eso yo digo siempre Que como superviviente Tienes que intentar buscar Eh, digamos que Que La partida donde A ti Te pueda dar Obviamente El disfrute ¿Me entiendes? Porque si no es Sí ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Eres bobo o qué? ¿Eres bobo o qué? Mira, mira ¿Eres bobo o qué? Eh ¿Me entendéis? Tienes que buscar el disfrute Y yo lo estoy haciendo ¿No? Mira, mira cómo anda ¡Está siendo el bongual! ¡Chavales! ¡El trampero está siendo el bongual! ¿Qué ha pasado? ¿Te ha caído en una trampa? Un abrazo enorme, rey ¿Te ha caído en una trampa? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué silla? ¿Qué le ha pasado al bobo ese? Eh, padrino, mi niño Padrino Muchísimas gracias, loco Por Eh Se va para la trampilla Se va para la trampilla Padrino Muchísimas gracias Por Eh Esos Cuatro meses en la familia, tío Te quiero, pichita Y muchas, muchas gracias Por decidir apoyar mi contenido De forma directa Muchas, muchas gracias Padrino, tío Cómeme lo que quieras Estoy deseando, chicos 1500 big words Estamos en portada 1500 big words ¡De locos! Pero si el que no sabe Dónde está la trampilla ¿Por qué no la cierra? Mira La trampilla está Ah, ¿quiere que me vaya por la trampilla? Si él sabe dónde está Él tiene prioridad Chicos ¿Puedo? ¿Puedo? No la cierres Pégame 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 Que te lo mereces Dice que sí Pégame 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 Quería ser a Salamanquesa Pégame Pégame Pégame, bro Bro, bro Quería ser a Salamanquesa Y yo, eh Quieres ser a Lucia Uh, GG Well played Gente Me deja la trampilla Él sabía dónde estaba la trampilla Él tenía Eh La oportunidad De cerrarla Eh Así que Él ha decidido Dejarme La trampilla El killer Era español Combustible El emo No No